Ah, pero esto empieza ya así, literalmente, catapum chimpum. No hay una introducción, un... Oye, mira, vente aquí, pasa esto, pasa lo otro... No, directamente llegas aquí. Hola, YouTube. Yo no me esperaba que esto empezara así. Aquí está vuestro mincabe de confianza que va a comenzar el evento de veranico del Genshin. Vamos a ver a Nilou. Vamos a ver a Navia. Vamos a ver a Kirara. Vamos a ver al Wanderer. Tratamundos, que tengo muchas ganas de verlo. Porque hace mucho que no sale Tratamundos, la verdad. Ya saben, si quieren vivir esto en directo, vengan a Twitch y ya está. Vamos a ello, a ver qué nos cuenta. No despierta, oye. Pero, ¿dónde le dices estamos? O sea, que esto haya empezado así de golpe, no me gusta. ¿Dónde estamos? ¿Qué ha pasado? Mamá, ¿cómo me llamo? Cositas que pasan, Paimon. Un viaje duro. ¿No será que nos han arrastrado a algún lugar raro y ya no podemos volver? Tranquila, Paimon. Antes de alterarnos, será mejor que echemos un vistazo por los alrededores. Venga. Paimon siempre el armista. Nada. Qué burra es. Había una vez, en un bosque sin lluvia... ...en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. A ver, mira qué bonitos. Oye, tío, es que me encanta el sitio. Todo el papelito como pusieron en el livestream. Adoro. Ay, la musiquita me recuerda al mundo de Winnie the Poodle Kingdom Hearts. La música es literalmente el mundo de Winnie the Poodle Kingdom Hearts. ¿Y no me lo podéis negar? Bueno, mira, Nilou. Que tenemos skin para presumir de ella. Parecía no. Parece. Están. Están, querida Paimon. Están. Y a las ranas. Una coloría y la otra descoloría. Me gustaría saber de dónde sale todo este mundo. O si hablan. No me fastidies que la otra rana se llama Torrente. Memeo. Torrente y petardo. ¡Qué memeo! Tan hermosa como una gota de rocia al caer del manantial. Hoy, por favor. Vaya piropazo tachado. petardo a mí me da cosita que se queden petrificados yo también acabo de ver a dos ranas de papel hablando correcto eso sigamos a un par de ranas de papel parlanchina seguro que no nos pasa nada malo la paimon toda alarmista pero si veo un peligro va de cabeza la nueva zona es enorme a ver joder que me caigo que majan las ranas hay una ardilla voladora ese molga guillem ese molga ese molga rojito pero se molga que linda he perdido las ranas vale muy bien es que son ranas superhéroes que saltan así de largo y ya está hija en la cantidad de profecías mira no puedo me encanta rechoncho a quien llamas tu rechoncho ha usado un papel más grueso conmigo hay que se llama almendro una de las acciones del bosque de las bendiciones tengo una idea mejor pellizquémonos mutuamente las mejillas dale venga venga edder no tengo brazos tan largos como para los es majísimo almendro te quiero pensemos eso que se está tan bien paimon bueno fontaine has pensado mucho la verdad es que a ver de repente encontraros con un mundo de papel es un poco extraña y más cuando habláis uno de otro mundo y sus compañeros de volver a la paz a este mundo eso es lo que cuenta la profecía mira estoy de profecías de héroes de otros mundos y de salvaros el culo a todos un poquito hasta el gorro mi cabeza de chorlito estaría bien que me presentaras el mundo y esas cosas eso cuéntame cuéntame a ver cuéntame la historia almendro quiero la historia simulanka a ver joyo verso con el nombre no te has partido el seso la usa de la creación que prevalece más allá de la magia y la materia nos concedió la vida y así creó los bosques ríos y montañas además ella hizo que simulanka fuera capaz de existir en varios mundos al mismo tiempo lo que no se puede no se puede o sea o sea la historia se controlaba las trayectorias de las estrellas giraba al cielo estrellado y hacía que un mundo continuaba rotando ya se encuentra la cúspide de la metropolia de las constelaciones la diosa del destino quien posee la soberanía sobre los mundos sobre los otros mundos los deseos de un amor indestructible nos enseñó el significado de la muerte así como el barro de la esperanza miedo me da todo esto qué cosas a mí no sé si esto me huele a brujas o a es que han dicho tres dioses tres diosas así que yo me fumo un dendro y digo que las tres lunas los nuevos ciudadanos crecieron el simulacra siempre vienen al bosque a agradecer a la diosa de la creación por haber fundado este mundo y viajan a la metrópolis de las constelaciones para ser testigos de las predicciones de la diosa de las profecías después de esto avanzan hacia el final del mundo donde acaban revelando su deseo ante la diosa del destino o todo es una creación de Nicoli y ya está hace no mucho unas personas deberán la paz a este mundo qué personas cuéntame eso cuéntame esa profecía dragón malvado mira ya estamos con los dragones madre mía qué dragón el reino brisa campana qué maravilla la taberna tiene que cerrar el negocio por algún motivo desconocido y aquello supuso una calamidad por los ciudadanos del bosque madre mía que la tinta es la cerveza y sin cerveza no son personas ya lo decía Homer sin tele y sin cerveza ya no se me ocurren más pierde la cabeza papel mojado puede secarse así como los árboles pueden volver a crecer con el paso del tiempo sin embargo la taberna tinta es la que mantiene con vida a las criaturas de este bosque gracias a su tónica mágica la diosa de la diosa de la diosa de la creación de la diosa de la creación concedió al bosque todo cierto se me había la otra creación profecía si se me ha olvidado lo acabo de leer a pero con la nueva actualización de la 4.8 nos han metido estas cosas ves esto me hacía falta a mí desde hace mucho tiempo para recordar las cosas creación profecías y la del destino la del destino la otra patata porque tampoco se conoce mucho de anders entonces bueno qué pasaría si dejan de beber esa tónica mágica nuestros costos comenzarán a decolorarse paulatinamente hasta que se hayan destruido por completo y no, no quiero no hombre no, él está en sus últimas el pobre solo estoy aquí ay que majo que se ha rasgado la de jota nada hay que restaurar la taberna de la tinta venga que podemos hacer eso es ay que mono te amo almendro madre mía que intensito el almendro pero un zapo sí tampoco estamos seguros simplemente seguimos un camino que nos lleva hasta aquí mira has abierto un libro y lo hemos acabado aquí chico grande almendro es que es un lindísimo va a ser la mascota del canal gente mira es un evento hecho para homosexuales puto pelota podrían acompañar vamos allá allí vive el hada del bosque quizás ella pueda sugerirnos alguna solución como el hada del bosque va a ser mi amiga la nilow ¿verdad? ¿el hada del bosque va a ser mi amiga la nilow ¿verdad? nada de confianza entonces tendrás que mostraros el camino almendro correcto si yo lo sé que es mi low con esta skin de hada ¿cómo no va a ser ella el hada? eh luego haces puzzles ponte a hacer la historia y luego ya te podrás hacer puzzles con un p***o loco hombre no tiene color qué oscuro quién está bloqueando la salida ay 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 oh 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 bebotes qué lindos por favor hamstercitos los amo ya está perdón vais a perder al hada con este evento siempre yo ya lo dije en live stream me vais a perder el hada debe de estar a ver ay qué linda la amo qué bonita si es que es la mejor persona del planeta de universo ahora os digo una cosa con esta imagen mi amiga la yaca está así apuntando está apuntando right aquí está apuntando en la frentecilla ay está está el tabibito de hidro me debía poner el tabibito de hidro en verdad qué mona es nos acaban de decir que ni logo es un hada ya está y que la skin es de hada es que ya está es que es una wings ha conseguido el enchantix es mononito te queda como un guante pues chica estás como dios te has sacado perfectamente no me mientas wings confirmada de repente me quedé dormida vaya así en la cara entras oye tú eres un hada pum no cariño un sueño tuviste con el samsara no hace falta otro samsara ni low no hace falta otro samsara corazón mío no no es no necesario me emociona demasiado yo también corazón no te preocupes qué mona madre mía está tan decolorado que no se le ve no se le distingue del suelo al pobre almendro no se le digo que la misión no fuera buena guillén pero con un samsara por juego nos basta podrás avisar a los demás quiénes son los demás y majo al mendro rascándose la orejita es que mira lo que es maravilloso lo amo lo amo me encanta porque yo voy a subir esto a youtube y seguro que aparece el pavo que me dijo eres como imagino un fan de genshin seguro que también te gusta diste que lo mira que lo mira que lo mira y si no lleva zapatos hasta la botella de los pueblos de hada tiene que no hombre que ni lo nunca lleva zapatos apenas llega ya y el almendro ya me ha puesto al día sobre lo que está sucediendo aquí vale orgullosos de serro no no si yo no digo lo contrario ah vaya mejor no uses tu poder con bichos de papel ni lo porque a lo mejor hacemos papel más la señora hizo papiroflexia mejor dicho papiromagia pues a leer ah no ya he hecho el trabajo ni lo vale con juro es realmente conocido como abra cadabra significa crear lo que se dice este mundo está construido por palabras y cualquiera puede hacer uso de sus poderes mágicos madre mía en los gordo no de fastidies ni lo aplicadísima si paimon eres la pobre que no hace nada correcto ni le voy en corto bienvenidos artemaniacos hoy vamos a hacer el mejunje art attack vamos a ello pues te acompañamos a la taberna hija o al taller eso no te has dicho me parece maravilloso que la estrella de este evento sea ni lo me parece tan maravilloso tan maravilloso gente gato utilista yo te acompaño durante la actuación correcto vamos a ello que lindo esa no es la cosa es otra que bonito los hamsterzotes perdón que guapa que guapa que guapa que linda la kirara es que literalmente el gato con botas es que son lindísimas las tres mira los que majos los hamster castaña almendro y castaña es que maravilloso los amo el otro que se llama avellano nada castaña castaña carreando maravilloso grande por ahí que esas tuberías están colocadas al revés un poco sí un poco sí corazón se ven el resultado ginkgo vaya yo quería que se llamara avellano hombre alguien me dice que es un ginkgo de cómo montarlas de nuevo madre mía ver a dos hamsters de papel discutir me está pareciendo puntualizo ver a dos hamsters de papel discutir por cómo se colocaron las tuberías me parece el pick del evento y acabamos de empezar que monos son cada vez que se rascan las orejitas no sé soy más feliz pero ya para las tuberías sin problemas vale una especie de árbol vale me suponía ok 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 vamos que tiene nombres de plantas todos miraste que está colorío es que lo amo son los mejores a ver girar tubería esta se gira yo adoro estos juegos en verdad que fluya la tónica mágica ay que se queda ni lo atascada espérate vale ya está ya está vale vale y ahora hay que girarlo es que esto no se suele poder hacer ole mira ya tiene su tónica que majos ahora bebasela por favor eh paimon déjate glotonerías por favor tiene curiosidad te conocemos perfectamente ni lo verás que verás que se vuelve rubia mi amiga pelirroja se vuelve la va a derramar la va a derramar la va a derramar ay la madre que la parió cariño cariño si se llama taberna tinta que te crees que que te crees tú que ofrecen en ese bar en la taberna tinta porque yo creo que una swebs no es que te pinta por tonta de que coloreas el papel con tinta bomba que cuenta la leyenda la diosa de la creación intervino para dar vida a todo cuando había escrito vale pues la del destino si que es la la de los cuentos la bruja de los cuentos a nos dotter como me den como me den lore de la que la volteretas doy no tiene papá en lo que dice no se desanime el lado contado la historia sobre como la diosa de la creación nos dio la vida y por cierto yo vi con tus propios ojos como lo hacía pero seguro que no te acuerdas ya verdad porque estás sin color entonces tu recuerdo son a la amilda la foto de la estatua de la diosa del destino no presumas de lo que no es verdad que no te acuerdes castaña no significa que mienta ah que foto abuelo vale 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 King Kong mentira está mal tío de verdad teníamos papeles con los que había formado nuestros cuerpos mientras susurro con unas palabras de repente habían nacido una rana de papel ah por cierto los nombres de las ranas petardo y torrente me meare se me habían olvidado los nombres de las ranas donde están petardo y torrente que los quiero volver a ver Valgarium la biosa la referencia a Wingardium la biosa que me muero ahora es cuando dice Nilou que es la biosa no la biosa por favor por favor Nilou no me falles ah pues no en tu buena sensación pronunciar un conjuro para crear vida a la cama no te irás sin saber una cosa más que hojazos tiene Nilou de verdad las perritas en el pelo son maravillosas hasta la del bosque está confusa Nilou eres una grande tía eres una grande Nilou vayamos al siguiente lugar pero primero cojamos el cofre está para adelante Nilou no para atrás vale aquí están las ranas ¿está petardo aquí? sí está petardo y eso es torrente o sea torrente es el sí eso las ranas coristas me moriré me moriré me haré tío petardo no sea tan duro con torrente hombre no sea tan duro con torrente el pobre está deprimido se está quedando sin color tío entiéndelo petardo sí que va a ser un petardo de verdad vale son la banda sogra de la de la taberna like it la gente del teatro no va a ir también dilon y low hay que tomarse serio los ensayos se dedica al arte bueno más o menos qué mona con grandes ambiciones como yo el otro ahora qué qué te pasa ahora petardo hay torrente devolverle el color al pobre chica si es que el pobre está desanimado ay que está deprimidísimo ay no bebé deja de ser tan duro con él petardo no te estoy llamando por tu nombre te estoy insultando petardo yo estoy voy a de los pasos de baile si soy si soy si soy ni luego es la mejor me voy a dar cuenta que el bajo ni lo pone a la del bosque por cierto no si si contate que lo haga todo la eris y no la paimon está bien o sea la erisa deriva la paimon es un bebé es un bebé torrente es el mejor nunca pensé que diría esto como español nunca pensé que diría que torrente es el mejor ayuda torrente ah vale 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 las opercoristas actuarán en orden siguiendo un ritmo indica a la rana del extremo derecho torrente que salte del momento adecuado vale esto es de ritmo durante la actuación es posible que aparezcan bailarines para acompañar la música y los bailarines son cositas comenzar la actuación aunque no tengo que hacer con el ratón ahora es momento de bailar dale yo sigo el ritmo de la música siempre hay mal perdón perdón eh me he desubicado ahí bueno ha salido bien que abajo torrente es el mejor ahora es que mi voz vuelve a resonar tan claro como el agua de un torrente oh eso último te enseñé a los hámsters creo yo también me fallo es que es que ha habido me he perdido algo de los hámsters y no me he enterado porque han ido como muy rápido y me he rayado ya está último lugar al que debemos ir vamos para allá hay hidróculos en esta zona nueva no me fastidies hidróculos ya me entendéis algo parecido a los hidróculos es la alpaca mi querida mandarina que la alpaca sea mandarina me me haré me me haré con la alpaca llamándose mandarina y es la cantina es la es la me meo 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 que alta es hay ya todo tipo de esas frutas a la tónica mágica creando con ella diferentes prebajes sin duda alguna ella no puede falta de la taberna tinta no ella es la ella es la gerente correcto ay que se ha roto el cuello espérate que tiene tortícolis que me doy un calamre en el cuello nada un buen fisio hija al menos está demasiado mayor ay pobre pero esta no está fuerte colóquenme a la altura adecuada para recoger las frutas y colóquenme ah bien ok usa el botón de iteración para generar el hilo mágico que hay en la espalda de los animales de carga de papel y así podrás y así podrás ayudarnos mientras el animal de carga de papel está conectado muévete para controlar la orientación y la altura de su cuello esto va a ser un poco esto va a ser que cringe eh que cringe hermano o sea ah vale coño vale vale jo bar me ha costado eh telita el puzzle madre mía la cosa más sencilla del planeta y yo me lío soy una cosa mandarina cállate hija que es que no te quieres colocar tu bien chocho que también todo lo que todo lo tienen que hacer chica de verdad tanta tortículis opérate no sé cojíncito de calor seco cojíncito de calor no sé no sé nada ya tenemos fruta para la bebida Maravilloso Cofre sofisticado Para mí Gracias por las protogemas Eso es lo que espera La reapertura de la taberna ¿No es así? Correcto Bueno Cada cosa a su debido tiempo Nilou No te adelantes A los acontecimientos ¿Qué dijo Almendro? Ah no Lo dijo Kinko ¿Te quieres poder hacer Papiroflexia Paimon ¿Te quieres poder hacer De verdad papiroflexia Rili Mi reina Este bosque es el escenario Que me permitirá dar magia A mis movimientos Suena como un cuento de hadas Sí Literalmente Nilou No sé si te da su cuenta Estamos en un cuento de hadas Corazón mío Nilou siendo la inteligente Telegrupo por una vez Aplaudan Aplaudamos Celebremos ¿Qué majo? Madre mía La Nilou Experta en papiroflexia Hermano Que viste como se hacía una vez No te enseñaron Y ya aprendiste Mira Eres Eres el tipo El tipo de persona A la que Tendría mucha envidia Algunas palabras mágicas Pero aquí dijeron Que no hacían falta Palabras mágicas No creo que importe Lo que dijo la diosa En aquel entonces Lo importante Es que diría La del bosque En este momento Qué bonito Sostiene a Jaster Rechoncho de papel Entre sus manos Y le da un beso En la frente Ay, qué linda Qué bonita es Te bautizo en honor De la orquídea Para que florezcas Y embellezcas Este mundo Al igual que ellas Qué bonita eres Hija Ay Bebé Bebote Qué bonito Qué linda Se llama Padisha Encima Nilo Eres la mejor Nilo Eres la mejor Me estoy derritiendo Por dentro Por fuera También por el calor Que hace Pero bueno Pero me estoy Derritiendo por dentro En cinco segundos Me tenéis vomitando Arcoiris Qué linda Por favor Está pequeñísima Mira cómo Se rasca la cabeza La orejita Qué bono es Ven con el abuelo Almendro Ven con el yayo Felicidades Y luego eres madre Es lo que voy a decir Cuando son la maja Sentí que algo Y ha cambiado Creo que tiene que ver Con la razón Por la que Cerró la taberna Tinta Siempre fue madre Depende Hace caso La abuela Almendro No Que no corras Mamá hueva Vuelve aquí La madre Que la parió El niña Vuelve aquí Padisana es mejor Padisana es la mejor Padisana es la mejor Qué grande Qué linda Es como se explica Todo en un cuento De hadas Correcto Al fin y al cabo Estamos en el bosque De las bendiciones No Se ha dejado Llevar Y ya está Se ha dejado Llevar Y ya está ¿Qué es eso Debajo de la taberna Eso que te preocupaba Hace un momento Eso Es que eres flora Es que literalmente Eres flora Ni lo Ya la atrapaste Grande Almendro Grande Almendro Una cosa transparente Y me tiene un sonido De clac Clac Cuando lo golpeaba Con suavidad Pero como que transparente Verás tú Una botella de tinta Claro Bueno entiendo Se mencionaban los ingredientes Que se elaboran Pues vamos Pues a hacer tónica Venga De aquí al contrabando De bebidas ilegales Hay un paso Se de lo caso Que nunca se pone Un pez que nada En la orilla Y una luna Que solo brilla de noche Cositas Se refiere a las olsetias Fruyes doradas Y lotos Ni lotpala Chicos No es tan difícil ¿Cómo lo has averiguado Es el lenguaje típico De los cuentos de hadas? Correcto Ah Serán los tuyos Paimon Serán los tuyos Los míos Si se entienden fácil Vale me ha dicho Los dos y los pala Vale Ala Bloom Vagic Wings Ya está A tomar por saco Y las olsetias Escogieron violencia Escogieron Bloom Bloom Bakudan Ala Ya estamos en la cabaña Rápidos Eficaces Me da miedo Que se meta ahí sola Porque también tendrán tinta Supongo Ni lo has tardado Tres segundos Primero esto Luego esto Y luego lo otro Maravilloso Y lo último Los lotos Correcto Es un perfume Que práctica es la magia Hombre Ya me jodería Que no lo fuera Ya me fastidiaría Que no lo fuera Hija Hola almendro Toma Almendro Bébetelo Por favor Te quiero ver de color Míralo Grande almendro Que grande es almendro En verdad Qué lindo Qué majo Tendré que pedirte Que coloques esto Junto a la botella Transparente Que viste Debajo de la taberna Yo me encargaré Del resto Ni low Carreando el evento De locos Ahora No hace falta Que me cargue el abismo Todo irá bien No te preocupes Gracias Seguramente Vamos allá pues Oye Pero podemos devolverle el color a la torrente Me gustaría devolverle el color a la torrente La verdad ¿Qué te pasa? Te vas a poder bailar Ni low Porque como te pongas a bailar Lloro Chillo Doy volteretas Contigo Ojo Ay Que sí que se pone a bailar Con el char La amo La amo La adoro Eres la mejor Ni low Que guapa es Que guapa es Ay Torrente Es guapis No puedo Grande ni low Grande ni low Grande ni low Ella moja Te quiero mucho ni low Eres la mejor El ata ni low Es increíble Si lo es Adoro Adoro Es que adoro No 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 podría encajar mejor con el paisaje del bosque No he leído Claro Es que ha recordado el color Y ha recordado la memoria Ascendemos al sol De la metropolitana de las constelaciones Para pedirle Una predicción adiosa a las profecías ¿Y qué dijo? El héroe que salve este mundo Descenderá de la cantidad de las profecías Dicho héroe Junto a sus compañeros Harán que la paz vuelva a reinar en este lugar Verás tú bien Es el héroe Correcto Se lo había dado a lo primero Esta vieja cabeza de almendra Lo amo Lo amo ¿Cómo van a ser ustedes Ustedes dos Junto a la hora del bosque Han devuelto el esplendor de la vida A este lugar Para este bosque Ustedes son los únicos héroes Qué bonito eres Almendro Almendro mi patrón Banner de almendro ¿Para cuándo? Pregunto Y ya que estamos Resolvemos todo lo que hay por aquí De que sí Total ya Mientras nos den protogemas Para después del búhoberto Arjael No me juntes juegos Aquí no va a aparecer búhoberto No me vengas aquí con el Starry No me juntes cosas Son dos cosas muy diferentes Yo los acompañaré Seguro que en el camino Se hace más ameno Si los acompaña a alguien Que se pose ramaja del bosque No es así Correcto No se hable más Marchando Será un honor En la aventura del dragón Dilo Toda punta Así que su próxima parada Será la metrópolis De las constelaciones La cual Se halla frente al mar Tengo entendido Que es el lugar más perpero De Simulanka Ahí va a estar Nadia Cuando lleguen al jardín astral De la cúspide De la metrópolis Podrán pedir consejo Hola, de esas Esa es una especificidad Ay, Padisa Vente con nosotros La amo Mira cómo se rasca la orejita Si quieren ir a la metrópolis De las constelaciones Se deben tomar el marino express El marino express O el expreso astral La de hace cinco segundos Arjael No me juntes juegos Aquí no va a aparecer Búho Berto Dale, mandarina Con sabor o burro naranja Mejor sin la tónica mágica Gracias eso Hija No quieras tanta tinta ¡Ah, qué guay! ¡Qué guay! Buah, me va a molar mucho Toda la historia esta ¡Ay, ay, ay! El hámster con la burbu naranja En la cabeza No, es una Es una calabaza Es una burbu naranja Es una burbu naranja Adoro, adoro, adoro Bueno, que me muero ¡Ay, qué gracioso! Me mato Esto está Está maravillosamente lindo No hay más historia principal, ¿no? Vale, entonces Son cuatro capítulos Y me supongo que estos no sean los extras Me gusta Pues nada Pues de momento Hasta el próximo día con la historia Pero me va a gustar mucho Me va a gustar mucho Mucho, 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 mucho ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.